Música Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, díame en mi caminar Vamos a rezar por la salud de Marcela, de Rosa María y todos los enfermos de nuestra comunidad Bienvenida a nuestras comunidades, las familias, hermanos, nuestros celebrantes Hoy celebramos a María, nuestra madre, de una manera especial, distinta, cercanos, pero en la distancia Distancia que se hace mano, que se hace abrazo fraterno Distancia que se hace servicio, que se hace amor y devoción a nuestra madre Decir auxiliadora es decir muchas cosas A recordar caminos, rostros, vivencias Auxiliadora saliendo a la calle Presenta, acompañando distintos momentos de nuestros barrios Comunidades, sus historias y sus realidades Fuego llumeante en tiempo de necesidad económica Abrazo, contención, signo de esperanza Alegría en el compartir, testimonio de fe para muchas familias María nos invita a seguir construyendo un camino firme en la fe Hoy también son tiempos difíciles Nos anima a identificar cimientos, paredes, ser ladrillos Ladrillos y cimientos fueron sus inicios Con una cruz de madera y una imagen pequeña Y así comenzó nuestro barrio, su historia Pero no fue así, fue en un viejo vagón de tren Frente a una plaza Con el nombre de Cenderino Namundura Y por cosas de la vida misma Nuestra madre vino peregrinando Hasta donde hoy es su casa En aquel tiempo el monseñor Rafanti Obispo de Morón Porque pertenecíamos a la diosa de Morón Nos trajo una imagen pequeña Y nos dijo que a medida que la comunidad creciera Crecerá la imagen Y nos trajo una más grande Fuimos creciendo hasta llegar a ser Madres de comunidades Nuestra imagen también creció Junto a ella crecía la comunidad Y María seguía convocando a sus hijos Bajo su amparo Su mirada tierna Bajo su manto Todas las intenciones de sus hijos Por sus necesidades Por eso describir a María En pocas palabras Sería imposible Lo que significa Lo que representa María Auxiliadora para nosotros Y embargo Ella que es ejemplo de entrega Servicio Regocijo Paciencia y fortaleza En las pruebas En tiempos difíciles En angustia y enfermedad Como los que hoy nos toca vivir En el mundo entero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!